Las tesis de pregrado de 2015 al 2021 en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en una universidad peruana. Objetivo general, analizar las características de la producción de tesis de la especialidad de idiomas del 2015 al 2021 de la Facultad de Educación en una universidad pública peruana. Objetivos específicos, identificar la tendencia de producción de tesis de la especialidad de idiomas del 2015 al 2021, identificar la temática más recurrente en las tesis, caracterizar el nivel educativo objeto de estudio, describir la metodología empleada en estas tesis de pregrado de metodología. Este estudio es una revisión sistemática para integrar de forma objetiva y organizada los resultados de los estudios empíricos en la modalidad de informe de tesis realizados por los egresados de la especialidad de idiomas de una facultad de educación en una universidad pública peruana para obtener su licenciatura. Primero, se realizó la búsqueda de los estudios. Se consideraron los siguientes criterios de inclusión. Las tesis seleccionadas se encuentran en el repositorio institucional de la universidad, el cual es de acceso abierto. Pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educación. Son tesis publicadas desde el 2015 al 2021. Son tesis de pregrado correspondientes a la especialidad de idiomas. Luego, se realizó la codificación de los estudios. Para ello, se diseñó un libro de códigos basado en la teoría fundamentada sustantiva y consideró tres niveles. Luego, se realizó el análisis de datos e interpretación en tres fases. Fase 1, perspectiva cualitativa de recogida de datos. Fase 2, registro y codificación. Fase 3, perspectiva cuantitativa. Resultados. El periodo de 2017 a 2019 comprendió la mayor concurrencia de publicación de las tesis a idiomas. La menor concurrencia correspondió a los años 2020, con el 3,57%, y 2021, con el 0%, cuando se produjo la pandemia del coronavirus. Se identificaron cinco líneas temáticas en las tesis analizadas, entre las que predominan las tesis vinculadas con el tratamiento y la mejora de las habilidades comunicativas, 30%, y con los aspectos psicológicos, 25%. Hubo predominancia de las investigaciones centradas en la educación secundaria, 60,71%, y escasa producción de las tesis desarrolladas en el nivel de educación inicial. Con respecto a la metodología, en primer lugar, en cuanto al enfoque, se comprobó predominancia del enfoque cuantitativo, 92,86%, teniendo muy baja repercusión en el enfoque cualitativo, 3,57%, y mixto, 3,57%. En segundo lugar, en lo que respecta al análisis de los diseños de investigación utilizados en las tesis, el 45,17% correspondió a diseños experimentales y el 54,83% no experimentales. Destacó el uso de diseños descriptivos, 35,48%, y de diseños cuasi-experimentales, 32,26%. Otros hallazgos relacionados con las evaluaciones, logros y recursos didácticos. En la revisión de las evaluaciones iniciales, pre-test, realizados en las tesis, se observó que existe una baja motivación en el alumnado hacia el aprendizaje. Además, se halló un bajo nivel de expresión oral y un bajo rendimiento en la asignatura de inglés. En lo que respecta a los logros, por un lado, se obtuvieron mejoras en la motivación del alumnado hacia el aprendizaje del inglés. Por otro lado, se destacan las mejoras en el rendimiento académico. También se resaltaron las mejoras en la expresión oral. Finalmente, analizando los principales recursos didácticos empleados para mejorar el aprendizaje de inglés, se observó que destacaron como los más referenciados los juegos, el uso de plataformas virtuales, así como el uso de recursos. Conclusiones Durante la pandemia del coronavirus del 2020 al 2021, la publicación de tesis de idiomas fue solo del 3,57%. La mayoría de las tesis corresponden al nivel educativo de la secundaria. Existe una predominancia del uso del enfoque cuantitativo, lo cual significaría que la formación que recibieron los tesistas en las aulas universitarias en materia de investigación se ha orientado casi en su totalidad a un paradigma neopositivista. Las habilidades comunicativas y los aspectos psicológicos son las temáticas preferidas en las tesis de idiomas. El uso de juegos, así como los recursos tecnológicos, facilitan la adquisición de habilidades lingüísticas y comunicativas. La motivación aparece como una de las categorías con mayor relevancia en las tesis de idiomas. Existen aspectos metodológicos por perfeccionar para alcanzar los objetivos con mejores resultados. Es necesario vincular los procesos formativos de enseñanza de idiomas con la investigación para lograr mejores resultados en los distintos niveles educativos y sugerir el uso del enfoque cualitativo en las prácticas investigativas de los futuros docentes.